El pseudónimo es porque la casa mía de Punta del Este era toda de piedra, de granito gris, se llamaba Grey Rock yo pensé ponerle varios nombres, me pensé que uno de los más propiedades era Grey Rock, piedra gris El pseudónimo es porque la casa mía de Punta del Este El pseudónimo es porque la casa mía de Punta del Este El pseudónimo es porque la casa mía de Punta del Este El pseudónimo es porque la casa mía de Punta del Este El pseudónimo es porque la casa mía de Punta del Este